¿Qué es el vestuario de Lanús? Se lava, se lava porque si no se ensucia y ya está bastante desteñido la parte blanca, ya quedó medio roja de tanto lavarlo. Trataría de hacerles entender lo que significa ser hincha, que tu último pensamiento antes de dormir y tu primer pensamiento al despertarte es tu club. Fue un regalo de mi abuelo y siento que cuando lo llevo al gorro lo llevo a mi abuelo conmigo, que aunque esté en el cielo me sigue acompañando a la cancha.